¡Sula! Un Cars. Vale, Casio bien hecho. Casio me gusta. ¿Vale? Es verdad, es todo cierto. Sí. Oslo... Bueno. Que sí, que es el Carro Guasa. Que sí, que es el Carro Guasa. Es que son los... Casio es muy Casio. Casio es muy Casio. Casio es muy Casio. Hostia. Creo que llevo el pelito largo, ¿no? Sí. Sí. Pero en tiempos de... En tiempos de Plaza España. ¡El diablo! Tío, esto está muy bien. Esto lo vi por Twitter. Está dado a Román. Es que es eso, ¿eh? Es que hace eso. Está rocoso, además. No le puedes pegar a la cara porque hay piedra cubriéndola. Está muy guay porque aquí, al hacer el fanart, lo ha hecho... Lo ha adaptado. Lo ha adaptado y lo ha hecho muy bonito. Muy bonito. ¡El diablo! Pues ya has tenido ración doble, ¿eh, Santi? ¡Santi! ¿Has tenido ración doble? No. 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 Hoy no, hoy no. Hoy no. Hoy no. Está gracioso que estamos viendo todo esto hoy. No. Me parece que va a cambiar, ¿eh? La semana que viene creo que vamos a tener otra cosa. Es verdad, ¿es verdad? Es que lo digo desde esa inocencia. Es verdad y aparte es cierto. Muerto, papi, papi viejo, ¿eh? Sí. Sí, soy. Soy yo. Estoy noviado y estoy nunca... Buah. Esto lo viste. ¿Otra vez? Me dijo el otro día... No sé si era Bryce que han puesto... Y la quiero ver, tío. Aunque quiero seguir también con las pelis de animación y tal. Pero quiero ver la de... Que me llama la atención esa peli. Ya sabéis que yo... El género de terror no es de mis favoritos. Pero... Porque muchas veces veo que... Suele ser reiterativo, se usan los mismos recursos y tal. Todo muy americano y... Es que me voy a ir nervioso, tío. Todo muy reiterativo. ¿Cuál es la puta película, boquerón? ¿Cuál es la puta película? Reiterativo. Es que... Ojalá me ha puesto Ramas Mocking debajo. No, pero hiciste uno. En la cuenta de internet puso uno. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Pero... Claro. Claro, ha hecho para hacer la gracia, pero no. Ya, ya. Justo esta, justo esta. La mirada al horizonte de discusión de Cheto, eh. Sí, la verdad que sí. Italian foods are pronouncing wrong. Tagliatelle. Bababoo. Fettuccine. Gabagú. Prosciutto. Mamma mia. Parmigiano. Carbonara. Let's go. Panna cotta. Wahoo. Hostia. Sí. Hostia. Sí. Es que es así. Es que la gente no lo ve. Pero es así. Darío Chad, eh. Un poco más chuso, quizás. Hostia, gitano fumón, eh. Hostia, vaya pezón tiene el hombre. Puro gitano fumón. Está, está, pechito, pechito fuerte. H. ¿Qué? ¿Mis gustos son got? ¿Eso se dice ahora en la juventud? Sí, eso es una… ¿Mis gustos son got? Me gustos son got y los tuyos ZZ. Así es. ¿Cómo se dice? O sea, dices cuando me ha gustado… Me encanta que, o sea, no sé. Pues si no tuviese 15 años… Ya. Que no es una cosa que se diga de verdad. Es como una parodia a gente que lo dice. Ahora mismo, ahora mismo. Tenemos analista, analista, analista en el segundo ciclo de… Segundo B. De Juan de la Cierva. Que ahora mismo la gente está con… ¿Mis gustos son got? Yo soy Chad y tú eres virgen. Vale. Es un poco esa misma idea. La normalidad de todo. ¿Qué más será? ¿Qué más será? Yo estoy basado… Yo estoy basado y tú… Sí, no, pero basado tiene más años ya que… Es que tiene más años que mi puta madre. Uno va. Ah, sí, pues sí. El diablo. El diablo. Mira, 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 mira. Es cosa, cosa, cosa. Chiquitito. El rabo. El rabo. Pero… No me canso, eh. Chica, lo hemos visto ya. Lo ves, lo ves. Míralo, míralo aquí. Míralo aquí. Así son todos. Así son todos. La verdad que es gracioso. Una pena que lo haya hecho casi porque la verdad que es gracioso. Bruno Diferenc. Es que esa fue cuando después de estallarse de risa… Es que, tío, me pasa una cosa. Empezaron a hablar de series y… Yo no hablo de series. Claro, que hablan de ketamina. Yo las veo, no hablo de ellas. Entonces no puedo hablar de series. Cheto, mira. No. Cheto. No, me gusta. Es Melendi. Tengo una cosa, Cheto. Mi hobby favorito son… Honestamente, aquí entre nosotros que estamos pocos hoy y tal. ¿Dónde imaginas la cantidad de polla que me sudaba de lo que me estaban contando? O sea… Pero me sudaba la polla. Que si tal. Me la he visto la última. Yo tenía un trabajo manual entre manos. Pues yo me lo pasé bien. Yo me lo pasé bien. Yo que soy pobre cultura. Pero aguante. No quiero. Por el periodismo. Me estaba hablando de no, tal y yo… A ver, la gente se entretenía con la escultura que yo estaba haciendo. Que esto es un programa donde están pasando muchas cosas. Un programa anti-TDA. Tú puedes mirar a Darío siendo periodista o puedes ver a mí haciendo el mongor. A ver, te digo en el tramo de hablar de cosas y tal. Luego ya, caso que es que ahora que me enteré y tal. Pero cuando estamos hablando de no sé qué, ¿no? Pues este es Mazeguindo y tal. Baby Yayo. Es Mazeguindo. Mazeguindo, Mazeguindo. Me siento identificado. Es que ya no sé cuándo lo va a hacer de verdad otra vez. ¡No! Cae en el viejo truco de la paja con la criatura. No me hagáis reír. Es que me gusta mucho la… Baby Yayo. Me gusta mucho la tipografía que han escogido. ¡Uy, ya sale! ¿Ha salido ya? El estudio está en el MediaMarc. Pero no entiendo que salga pa' PS4. O sea… Ya. Es que el 2 sale para Play 5, el remaster. Yo insisto en esto, eh. Insisto en la de WhatsApp, es muy concreta. Es la campañita y tal. Pero no me cuadra. Es que no me cuaja. A ti sí, Casio. ¿Cuándo sale? Es que tú no has hecho nada de WhatsApp 2, ¿no? O sea, alegre. Que dan como 4 o 5 días. Yo como lo tengo descargado ya. ¿Cómo es Phil? Que no intentes arrastrar a Casio a estar amargado. Que no intentes arrastrar. Dejad que disfrute la broma. No tengo ningún meme hecho de esto. Por algo ser. Bueno. Con todo el respeto, eh. De verdad. Es el cariño. Como cuando... Como cuando veo a la gente que disfruta... Darío, recomiéndame la serie de Jason Momoa que está en Apple TV de... Sí, se llama así, sí. No digo si peleas. Ver, pero no ven. Ver, pero no ven. Iónico, eh. Yo sí, increíble. Una escena de espadas, guapísima. ¿Están los tíos en los de la América? En los de la América también, en verdad. Sí. ¿Cómo que no, cabrón? ¿Qué sabes? Espera, espera. Que no lo he entendido todavía. No lo entiendo. El lore de... A ver, sube. El lore de Bayonica. Mucha cosas. Mucha variedad. Muy complejo. El lore de Transformers. Dos coches. Juguete. Pum, 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 pum. Pero es cierto, los Transformers vienen de otro planeta. Son como aliens que se adaptan a la tecnología. Tuvieron una guerra civil entre ellos y luego vienen a la Tierra. O sea, es una movida también. No, oí Darío, ¿eh? Oí... Sí. El Urbason no pudo conmigo. Hostia, hostia. Es verdad. Oh, oh, oh. Cuánto baile, ¿eh? Es verdad y aparte cierre. Italiano coquero. En Eurovisión. Hostia. Hostia. Sudentedad. Qué grande. 20 kilos menos, ¿eh? Muchas promes internas. Eso no nos lo dijo, ¿no? Nos dijo que... Es el diablo, ¿eh? Es el diablo, sí, sí. Es el diablo hecho persona. Como la cabilla y mi hija. Como la cabilla y mi hija. Camisa, todavía que no había perdido el color la camisa. El Chucky. Vimos aquí como el Chucky, decía, luego cambió, ¿no? Sí, se puso rock and roll. Lo hemos analizado, lo hemos analizado. Death Batuu, sí, sí, este sí, este sí que sí. Chavales, me quiero ir a cenar. Venga, venga. Sigue, baja, baja. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, sí. Es verdad que siempre, cada vez que cuento una anécdota que involucra a alguien, lo quiero muchísimo. Venga, comiendo. Bueno, pero está bien, ¿no? Quería la gente acordarte de... O sea, esto es verdad y esto es lo más puro, que es, la gente no muere hasta que alguien... Se olvida. Se olvida, ¿eh? Han muerto todos sus amigos en la malagueta, ¿eh? Lo he dicho mal, le digo, mueres hasta que te olvidan. Pero quería... Muérdelo a un mind, ¿eh? Mientras se acuerden de ti... Me voy a poner la expresión a X. X. Es la mejor cara de Casio que has puesto en tu vida. Eso es la resistencia. Pero el nudo maxilar inferior, ¿eh? El tú ya lo ha visto. Sí. El tú ya lo ha visto. Yo lo he visto. Súbela, súbela el volumen. La velocidad necesaria. A lo mejor no es el de ti. Mientras vas comiéndote... Aconsejamos que construyas un primer pasillo con anfetamina pura y dura. Unos gruosos muros de speed que te darán la velocidad necesaria. Mientras vas comiéndote esos granitos de cristal que encontrarás por el camino. Y sorteando a esos gatos locos que te acercarán. Cuidado, así te coges. Y te coges una palabra y así los esquivas. Continuas recorriendo el pasillo de la anfetamina hasta llegar al ansioso muro de la cocaína. A los grusos muros de la cocaína. Octubre, me he de la esperidad del diablo. Soy el chencho. Soy el chencho. Voy a ver qué más. Marco Adonte. Pterodáctilos. Tricérato. Tigre dientes de sable. Tiranosaurio. El diablo. Hostia. Qué bueno. Me ha gustado. Pato volador. A ver, te oferta. Molaría, ¿verdad? Your move. Your move. Sí. Sí, molaría. Molaría muchísimo. Sí, molaría. Es que está perdida la cabeza aquí. Es literalmente ver cómo una persona... Cae, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como, quiero decir, hay mucha conexión entre él y Lobos Tempario, lo que pasa es que él está en una... Sí, en dos lados de occidente, occidente y oriente. O sea... A ver. Pero sí molaría así. ¿Qué he dicho yo ahora? Hostia. Hostia. Esto lo que hiciste, ¿no? Sí, esto hice yo. Qué asco. Es que es verdad, tío. O sea, es que es verdad. Sí, me gusta mucho decirlo. Porque me gusta. Claro. Y luego digo, acompañó de, rezuma testosterona. Y ya lo cuadro. Venga, va. The last one. Ah, ya está. Desde el cielo cayeron caguamas. Desde el cielo cayeron... Uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más. Que lo mismo es gracioso. Hola amigos de YouTube. Vamos a empezar con con el creepypasta de yo. Interneto. Era un jueves lluvioso y estaba en Dario Orson y Cheto ese día el invitado estaba tardando en llegar y Orson se sentía mal pues la patata le lanza un jugo putrido y horrible. Dario se preocupaba pero no le dio importancia y Cheto dijo que seguro estaba rico. De repente los neones se apagaron y brillaron en una luz roja sangrienta. Orson cayó al suelo y empezó a vibrar tremendamente fuerte en el suelo de forma perturbadora y de su pecho salió Lolito 666 de forma perturbadora. Cheto intentó darle un patatazo pero la patata le arrancó un dedo de forma imperialista y Dario intentó huir pero cuando abrió la puerta apareció Di Grefne y ver su render y como si un pico de 500 pavos le arrancó la cabeza cayendo de forma sangrienta. Cheto no se lo podía creer su sangrera azul era un borbón aunque no le dio mucha importancia y salió corriendo hacia la puerta pasando por debajo de las piernas de Di Grefne y dirigiéndose al Yoko Fineto donde en contra acción alimentándose de patatas fritas o algo no se Cheto le explicó de forma rápida y dramática lo sucedido mientras bloqueaba la puerta y cuando Cheto abrió la puerta de la nevera para conseguir agua y recuperar estamina salió de la nevera Lolito 666 como si del Undertaker se tratase cogiéndole del cuello y estampándolo con una vía dejándolo como un Donut Shows atraganto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi. Tú no puedes salir. Eh... Está aquí Interneto. Yo... ¡No! 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 ¡No!